Las zorras tienen cuevas para dormir Las aves de los cielos tienen nidos Más el Hijo del Hombre no tiene... Capítulo 15, verso 8 ¿Lo tenemos? Amén Dice ¿O qué mujer que tiene diez dragmas? Si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa Y busca con diligencia hasta encontrarla Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo Gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente La mujer representa el Espíritu Santo Para que podamos entender esta parábola La mujer es tipo del Espíritu Santo Las dragmas representamos nosotros La lámpara Y luego barre la casa La lámpara es tipo de la palabra Lámpara a mis pies es tu palabra El umbrera a mi camino El barrer la casa Es lo que es la sacudida Aleluya Ya con esto vamos a ir encajando Y discerniendo la palabra del Señor Comprendiéndola Ya cuando ponemos todo esto Lo que significa Entonces la mujer, ¿qué significa? El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Las dragmas Nosotros Nosotros Ahora, estas dragmas No somos pecadores Que no conocen a Cristo Porque hay diferencias Somos hallados por Cristo Nos trae a la casa A su casa Pero somos pecadores Justificados Es la única diferencia Justificados por Cristo Él nos justificó Él nos declara justos Sin serlo ¿Estamos entendiendo? Sí Amén Sí Porque seguimos siendo pecadores Por eso tenemos continuamente que pedir perdón Y limpiarnos Para que Él perdone nuestros pecados Ahora, los de afuera No están en la casa ¿O sí? No No Vendrán casualmente Pero no son de la casa Están afuera Son los pecadores Que están en el mundo El otro grupo de pecadores Está en la casa del Señor Porque han sido redimidos Han sido alcanzados Justificados Perdonados Pero seguimos cometiendo faltas Que necesitamos limpiar Y el Señor Tiene métodos Como limpiarnos Sí Así es que Entonces La mujer es ¿Qué? El estrés Es sana ¿Las drambas son? Los otros Diga a los cristianos Que están en la casa Los hijos de Dios Este La lámpara La palabra La lámpara La palabra Lámpara mis pies Es tu palabra Y lumbrera mi camino La escobita Es la sacudidita ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ver ¿Qué pasó? Entonces ¿Qué mujer Que tiene diez drambas Si se pierde una No enciende la lámpara Barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla? Esta drambas Estaba en la casa Es la primera vez Que yo les hablo De esto Las casas En Palestina No tenían alfombra Ni tenían cemento Ni concreto Ni tal Ni nada De esas cosas Eran de Polvo De tierra ¿Verdad? Y para No andar pisando La tierra Ponían paja Entonces Imagínense Encontrar Una moneda Entre la paja Entre el polvo Entre la basura Que haya caído Ahí Era tarea difícil Muy difícil Podemos estar En la iglesia Podemos estar En la casa Y podemos estar Perdidos Estar dentro De la casa Y perdidos Si la moneda No está En la mano Si yo voy Al market Y yo no tengo El dinero En la mano ¿Será de utilidad La moneda Que yo tengo? Si yo le digo Al cajero Si tengo dinero Lo tengo en la casa Pero no lo encuentro ¿Me irán a dar Lo que yo pida? No Entonces La moneda No tiene valor Si está perdida Si no está En las manos Del Espíritu Santo Si la moneda No está En las manos Del Espíritu Santo No puede ser Nada El Espíritu Santo No puede ir Y decir Si las tengo Pero no me encuentro Unas están durmiendo Pero ahí están Otras andan enojadas Pero ahí están Otras se han conformado Pero ahí están ¿Pueden hacer algo El Espíritu Santo Con sus drangmas Cuando no están En su mano La respuesta es no No La respuesta es no Tienen valor El valor No lo han perdido No Una moneda Es de gran valor Una dranga Es Casi era todo El salario De un día Es grande valor Era toda su fortuna Usted es la herencia De Cristo Gracias Ustedes son La herencia De Él Él compró Dejó todo Dejó el trono Dejó su gloria Y todavía Paga el precio Porque Compró una heredad De grande valor El valor De usted Continúa Su valor Sigue intacto Su valor Sigue ahí Su valor Sigue Intocable Pero está Inútil Ese valor Porque no puede Hacer nada El Espíritu Santo No puede Hacer nada Si no estamos En sus manos Entonces la mujer Dice Con diligencia Comienza a buscar Y lo primero Que hace Es encender La lámpara Comienza El Señor El Espíritu Santo A darnos palabra 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 Pero muchas veces Escuchamos palabra Y nos entra por aquí Y nos sale por el otro lado Entonces toma la escoba Y comienza Y viene la polvadera Y nos andamos ahogando Y nos da tos Y nos da asma Y nos da de todo Y andamos Ay Ay No aguanto Y comienza Aquella sacudida Tiene que remover La paja El conformismo La religiosidad El acomodamiento Nos acomodamos Ay Pues ya soy cristiano Ya soy algo que más Ya no necesito más Y hacemos De la vida cristiana Una rutina Voy a la iglesia Ay pues con un domingo Que no vaya Y hacemos Una rutina Pues ya fui el domingo Que se conformen Y digan Denle gracias a Dios Que llegué Porque ni pensaba Llegar ese día Pero se siente mal Pasar a la paz Pues si Andan en la paja Y en la basura Como no se van a sentir mal No es lo mismo Estar en la mano Del santo espíritu De Dios Que estar en el polvo Y en la paja Perdidos Inútiles Sin provecho Claro que se sienten mal Porque están en la casa Porque son propiedades Porque son redimidos Que bueno que se sienten mal Amén Gracias Y si no se sienten mal Pues viene el escobazo más duro Aleluya Que herida es el Señor Que precioso El santo de Dios Pero dice Que mujer Que tiene Diez dragmas Perder una Era una gran Pérdida Era la fortuna Si pierde una drama No enciende la lámpara Y barra en la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla El Espíritu Santo Nos anhela Tanto Nos desea Él desea Él desea Tanto Morar en nosotros Dentro de nosotros Con nosotros Sobre nosotros El anhelo de Él El anhelo de Él El anhelo de Él Es ese Es ser su morada Permanente Que seamos su tabernáculo Que nuestra vida Solo sea Para Él Sabemos Sabemos mucha Biblia Y en esta iglesia Saben mucha Biblia Porque hay maestros No maestros Que puestos así Que se les dio El deseo De ser maestros Maestros que han pagado El precio Que realmente Son ministros De la enseñanza Supremo llamamiento Tiene mucha enseñanza Tiene mucha palabra Y a mí me da temor Ustedes Porque entre más Sepan Más responsabilidad Tenemos Entre más sepamos Ya estoy predicando Y ustedes ya están Predicando justo conmigo Pero Estamos útiles En las manos Del Espíritu Santo Hacemos su voluntad Estamos conectados Con Él Vivimos para Él 100% Vivimos para Él Él nos posee Él puede hacer con nosotros Su perfecta voluntad Somos guiados por Él Si no somos guiados por Él Estamos perdidos Si Él No es el que nos guía Estamos perdidos Estamos haciendo Nuestra propia voluntad Vamos a donde queremos Y hacemos lo que queremos No nos tiene El Espíritu Santo No nos ha poseído El Espíritu Santo No No lo está No estamos En su mano Sabremos Sabremos Biblia Pero si el Espíritu Santo No nos dirige No nos guía Y no hacemos Su perfecta voluntad Estamos perdidos Para Él Y tiene que sacudir Tiene que volver Levanta esas polvaderas En nuestra vida Que a veces no encontramos La salida Pero cuando nos encuentra Se goza Tal vez Que llama A sus vecinas Llama A los ángeles Llama Hace fiesta El Espíritu Santo Le he encontrado Es útil Está en mi mano Puedo confiar en Él Puedo confiar en ella Le puedo confiar Almas La puedo usar Para sanar enfermos Puedo usarlo Para que predique la palabra Puedo usar Está en mis manos Y no hace lo que quiere Hace lo que yo le digo Que haga Jesús siempre hablaba de eso Yo no vine a hacer Mi voluntad Pero tú eres El Hijo de Dios Pero tú creaste El cielo y la tierra Pero tú eres Igual a Dios Tú lo puedes hacer No han oído Ustedes Estas voces Tú eres líder Y mira Te tienen como si nada No me oí eso Esa es la voz del diablo Sí, amén Y usted reconozca Amado en Cristo Cuando viene Alguien Que es tamo No es trigo Y le habla así Tú eres líder Y por qué no te invitaron A la reunión Que tuvieron Yo no vine a hacer Mi voluntad Yo vine a hacer La voluntad De mi padre Y no hablo Lo que yo quiero Dijo Jesús Sino que yo hablo Lo que mi padre Me da que hable Cuando nosotros Nos movemos Por nuestra cuenta ¿Estaremos en la mano De la Espíritu Santo? No 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 Estamos engañados Creemos Que estamos En las manos Del Espíritu Santo Pero estamos En el polvo En la paja En la basura En el chisme En la crítica Sembrando cizaña Sembrando discordia Poniendo duda Estamos allá abajo Perdidos Perdidos Dentro de la casa Perdidos dentro del templo Perdidos dentro quizás Del ministerio Porque no estamos Haciendo La voluntad Queremos hacer Nuestra propia Voluntad Ir a donde yo quiero Hacer lo que yo quiero Ministrar A quien yo quiero Y eso no es La voluntad La obra no es nuestra La obra es del Espíritu ¿Cuántas maromas No hicimos nosotros Para alcanzar A los jóvenes? Ya casi Los queríamos Amarrar De las sillas Cada vez Que venían al templo ¿Cuántas veces No decíamos Los jóvenes Y los jóvenes Y los jóvenes Y les traíamos Para acá Y los traíamos Para allá Y para acá Y el día que dijimos Señor La obra es tuya No es lo que yo haga Mi única posición Es estar en la mano Del Espíritu Santo Para que Él lo haga Bendito sea El nombre precioso De Cristo De Cristo ¡Aleluya! Si Dios Sabe En su mano Él me va a usar Pero si yo hago Con mis manos Lo que yo quiero Él no me va a usar Son nada más Mucho ruido Y pocas nueces Necesitamos estar En las manos Del Espíritu Santo Neomán Amén Quien nos pueda confiar Quien nos pueda usar Quien nos pueda dirigir Sansón Pagó un precio Tan alto Porque siempre Es su voluntad Cuando quiso casarse Ojalá que no haya Ningún soltero aquí No pidió Exigió Yo quiero Esta filistea Aleluya 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 A exigir A los padres Que fueran A pedir La filistea Para que tuviera Esposa El Sansón El Señor Le dijo Que no pasara Por los viñedos Ni siquiera Pasara Mucho menos Comerlos Que no tenía Porque era Él era nazareo No tenía que comer Ni el jugo De la uva Encontramos a Sansón Entre los viñedos Que hacía Entre los viñedos Es como Es como El Señor Que dice No se embriagueis Con vino Que hacen En las cantinas Si el Señor Dice No se embriagueis Con vino Embriagaos Con el Espíritu Santo Que Que hacía Sansón Metido Podemos decir Que en el viñedo Podemos decir Que era la cantina Después dice No toquen muerto Porque lo muerto Contamina El pecado Es muerte No toquen eso Ahí es Se le enfrentó Un león Lo mató Y al día siguiente Ve que dentro Del león Hay miel El pecado Sabe dulce Escúcheme Si no fuera dulce Cayer en el pecado Pero produce muerte La paga del pecado Es muerte Pues Sansón León muerto No toques muerto Pero miro Ni él Si pues Si está Diez Y ya Pues está Reduce La paga del pecado ¿Cómo termina Sansón? La Dalila Que fue la primera Cortadora de pelo Es la primera Estilista En la Biblia La encontramos Que La Dalila Le hacía Piojito De cariño Le daba Champú De cariño Lo dormía Entre sus piernas Ahí Andale Después Te descansa Y le dio El primer Corte De pelo La fuerza No estaba En el pelo De Sansón El pelo largo Era el voto Que había hecho De guardarse Para el Señor Entonces Le cortan La cabellera Y Sansón Pierde su fuerza No podemos Jugar Con el Señor Hoy me libré No pasó nada Sansón Quedó Sin ojos Si Lo aprendieron Los filisteos Les sacaron Los ojos Y lo ponen A moler Trigo Para el enemigo Para los filisteos Cuando no estamos En las manos Del Espíritu Santo Cuando él No nos puede usar El diablo Va a querer Usarnos Y ahí Tienen a Sansón Toda su fuerza Dando vueltas Y vueltas Y vueltas En el molino Sí Eso es lo que El enemigo hace Él te codicia Porque era La heredad De Cristo Así como Como si le Pertenecemos Al Espíritu Santo El diablo Sabe Y dice Esto Estos Valen mucho Les voy a sacar Los ojos Para que no vean Para que Me sirvan A mí Moliendo Gente Gente que debería De estar sirviendo El Señor Están en las pandillas Moliendo el trigo Al enemigo Gente que sabe Tocar Que canta Están en el mundo Cantando A este Temas Que incitan Al pecado Los tiene el enemigo Moliendo el trigo A él Gente que tiene Talento Para hablar Para Los tienen allá En partidos Comunistas En partidos En contra De la palabra Del Señor Los tiene Moliendo Pero Sansón Por primera vez Cuando está En esta condición Le pide A alguien Que está ahí Le pide Que lo lleve De la mano Por primera vez Se deja Llevar Llévame Y va A él Con sus ciegos Y dice Llévame A donde están Las columnas Del templo De Paco Oh amados En Cristo Que precio Tan grande Para llegar A aprender A ser guiado Que precio Tan grande Pagó Sansón Para que aprendiera A decir Llévame Guíame tú Dios escuchó Su oración Lo ponen Donde están Las columnas Que sostenían En el templo De Dagón Tienen una Grande fiesta Se están burlando Tienen a Sansón Como trofeo Cuando el diablo Nos engaña Nos muestra Como trofeo A los demonios Miren Este era esto Este Este era Fiel en iglesia Mira ahora Lo tengo yo Amén Y nos Nos muestra Como trofeos Pero ahí está Sansón Ya ha arrepentido Ha aprendido La lección Se está dejando Guiar Por el Espíritu Santo Aleluya Y le pide A Dios Que le devuelva La fuerza Esa fuerza Espiritual Y empuja Con todas Sus fuerzas La columna Y derriba El templo De Dagón Y mató Él también muere Pero con su muerte Mató más Filisteos Que los que había Matado En toda su vida Dagón Es tipo El diablo Los filisteos Es tipo De los demonios Con su muerte Derrotó Más Filisteos Lo mismo Que hizo el Señor Jesús Con su muerte Derrotó El imperio Dejémonos Guiar Por el Espíritu Santo De entreguémosle Nuestra vida No es como yo Pienso Quiero No está donde yo Quiera ir Lo que yo Quiero hacer No es lo que Yo quiero hablar No es lo que Yo quiero ver No es lo que Yo quiero tocar ¿Qué quieres Que yo haga? Y si no le da Respuesta No haga nada Ore nada más Conéctese con él Hasta que tenga Revelación De cuál es Su perfecta Voluntad Para no Caminar como Sansón Haciendo nuestra Propia voluntad Y terminar Ciegos En las manos Del enemigo Cuando el Espíritu Santo Nos quiere En sus santas manos ¿Dónde quieres estar tú? ¿Volviendo trigo Al enemigo O en las manos Del Espíritu Santo? Pues si te ves Si te deslizas Y caes a la tierrita Y a la pajita Ahí viene la escoba Ahí vienen las pruebas Y te va a dar palabra Va a iluminarte Para que vea Veamos Cómo estamos En dónde estamos En sus manos O en el piso ¿Ven? Vamos a hablar al Señor Un lugar Donde su cabeza Recostar Sígueme 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 Dice el Señor Déjalo todo Yo soy el Señor